Un colectivero de la empresa de transporte La Cabaña fue asaltado esta medianoche en Rafael Castillo. Estaba terminado su recorrido y arriba del interno quedaba solamente un pasajero. Fue en ese momento que sacó un arma, increpó al chofer y terminó pegándole un tiro en el pie. La víctima del violento robo se llama Iván Montenegro y, aunque se encuentra internado, está fuera de peligro. Sin embargo, el suyo no fue un caso aislado y por eso sus compañeros anunciaron un paro por tiempo indeterminado en las siete líneas que recorren la zona oeste del conurbano bonaerense. Se trata de la 242.172.624.174.298.317 y 635. La inseguridad nos afecta a todos, remarcó el delegado Sergio Paza, TN. La continuidad de la medida, sostuvo, la definirán en asamblea después de la reunión que tendrán esta mañana con las autoridades policiales. Por ahora el paro es por tiempo indeterminado, afirmó, dos días antes y a 400 metros de distancia, otro chofer pasó de ser testigo a víctima de los delincuentes. El hombre frenó en medio del recorrido cuando vio que estaban asaltando a un automovilista. Les gritó a los ladrones para amedrentarlos pero entonces se dieron vuelta y lo apuntaron a él. Le pegaron cuatro tiros. Le pegaron cuatro tiros.